¡Gracias! ¡Gracias! Vene, vene, vene ¡Ey, mánager! No vamos a protestar, eh No vamos a protestar Wene este como la democracia, el lquele vamos a ganar en mi campo Teodoro Higuera caballo de 16 juegos que enfrentó a los Yankees ganó 14 Nada más, o sea, sí se puede Vini es el mexicano que más honrones ha dado en grandes ligas y es un ejemplo a seguir para todos los deportistas, no solo para los que nos gusta el rey de los deportes. Y además es un oaxaqueño, mexicano y sigue estando en México porque Colorado ya sabe la historia, ¿verdad? Sí. No, gracias, muchas gracias, presidente. Es un orgullo compartir esta pasión con usted. Me da mucho gusto verte. Es un orgullo. Un saludo a todos los paisanos y a tu familia y muchas gracias por acompañarnos. No, no, gracias a usted por invitarme. Y ahorita le agarré un palomón, pero macanea. Fernando Valenzuela, el caballo de los caballos, el mejor pelotero, el mejor béisbolista de toda la historia de México. Este hombre. Pero tiene una característica. Aparte de ser un pitcher legendario, de lo mejor. Es un buen ciudadano, es una gente humilde. Mexicano, bueno, de verdad. Gracias, gracias, señor presidente. Yo creo que para nosotros es un gran honor que siempre está apoyando al deporte y a nuestro juego, que es el rey de los deportes. Le agradezco bastante porque yo creo que eso es muy importante para todos nosotros que nos gusta este deporte en rey de los deportes. Sí, gracias. Mucho gusto que nos acompañe aquí. Gracias. Sí, está. Sí. Un placer. Gracias. 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 Ya hice una pequeña crónica de los tres caballos de grandes ligas. Pero también Chito Río, el pitcher mexicano con más ponche en toda la historia. También orgullosamente oaxaqueño mexicano. Que viva el deporte y que viva el béisbol. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias.